¿Está filmando? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Soy Francisco Schwing, guía de pesca, para los que no me conocen. Vivo en Trenquelauque. Soy guía acá de la laguna Hinojo Grande, Loma Alta. Ludo de pesca Loma Alta. Y bueno, vamos a salir a pescar acá con un gran amigo, el Lichi. Vamos a ver qué nos depara la jornada. Esperemos tener una buena jornada. Lindo día, espectacular, soleado, viento suave. Así que bueno, les vamos a ir comentando cómo se la ocurre. Lindo día, espectacular. Lindo día, espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.